Y ve y ahora nuestras actoras, la Pancracia y la Octavia, envueltas en una discusión de loquías Pero lo que no sabían es que nuestra víctima iba a quedar enredada en medio del merequetengue Vea la reacción Pancracia, te tienes que cuidar Mira, si no te pones... La vacuna me mata Ay Dios, pero te la tienes que poner, la vacuna es buena, es salud Si no te pones la vacuna, Dios me guarde, ¿qué va a pasar después? ¿Te va a pasar algo y yo qué voy a hacer? Ay no ¿Verdad que la vacuna se la tiene que poner? ¿La vacuna se la tiene que poner? Ahí está ¿El señor te puede vacunar? ¿Sí? ¿Va que sí? ¿Será que me vacuna, señor? ¿Va que usted lo puede vacunar? Me podría vacunar No, así no Uy no, ese señor Uy no, qué pica, uy no, qué horror ese señor No, vacuna, la vacuna del COVID Sí ¿Usted otra vacuna dice? No, eso no Pero usted ya no vacuna bien Ay, qué viejito píjaro ¿Todavía vacuna? Sí No creo, usted ya no vacuna ¿Usted vacuna? No ¿Ya no? Sí, el epidermi ahí Ah, pero usted puede vacunar ¿El macho? Sí ¿Todavía vacuna? La puta, la que no haya hueso Ahí va Ahí sí, pues Bueno Ay, no Qué horror Bueno, pues Mejor me voy porque usted sí es bien pícaro, va Ya vamos a salir, tío Lanzo Ay, no Qué horror Usted fue mujeriego en su tiempo, ¿verdad? Sí ¿Y todavía le cae? ¿Sí? ¿Todavía levanta poco con aquello? ¿Todavía? Ay, no creo, fíjese Es como que estamos limando un cuchillo nada más así Nos vemos, pues Nos vemos Que le vaya Ahí le dejo a mi amiga Ahí le dejo a mi amiga Ay, quiere besos Ay, no, esta sí es bien perra Yo mejor me voy Verdad que les gustó la broma Usted etiquete a su amigo que salió del clóset Comparte y comente y nos vemos en otro video Ay, salgamos del clóset Ay, salgamos del clóset Ay, salgamos del clóset